La mayoría de las distribuciones son gratuitas. Algunas distribuciones ofrecen soporte adicional por una tarifa única. ¡No! No pagues por Linux. ¿Sabés lo que vos pagás cuando pagás a Linux? Te voy a explicar. Las únicas entidades que deberían pagar son las empresas. ¿Por qué? Porque las distribuciones Linux que cobran, cobran el servicio técnico. No están cobrando otra cosa. Cobran una labor técnica, un teléfono las 24 horas, un mail las 24 horas, 365 días del año, sin descanso. Eso ofrecen servicio técnico por una suma de X dinero. Yo lo que te voy a recomendar es que inviertas en el país de origen. Que no pagues el Linux. Que tengas un Linux gratuito y que le pagues a un técnico Linux para que venga y te arregle las cosas. Que fomentes la mano de obra local. No que le estés pagando a Red Hat por la bella cara de ellos. Y a SUSE tampoco. Yo uso un producto derivado de SUSE, pero no estoy de acuerdo con todo lo que hace SUSE. Prefiero una distribución de uso gratuito. Obviamente, siempre, toda la vida. ¿Estaría bien pagar una tarifa? No, no pagues. Si sos empresario, está bien, pero pensá en la gente de tu país. No cuesta nada contratar a una persona que sepa de Linux, que somos un montón los que sabemos de Linux. Nos das trabajo y nos tenés de tu lado, además. ¿Para qué le vas a estar pagando a una empresa yankee, una empresa alemana, una empresa de lo que sea? Si tenés pila de técnicos sin trabajo, no está bueno. Fomentá la mano dura local.